Bueno chicos, os vengo a traer un par de consejitos sobre Delves, ¿de acuerdo? Nos van a servir para subir rápido el brand a nivel 15, cosa que es muy importante tenerlo subido para que nos ayude mañana cuando empiece la temporada con las Delves de Tier 8, ¿de acuerdo? Y no solo eso, sino que también nos va a ayudar mañana cuando empiece la temporada para subir rápido de ese Tier 3 que estamos ahora a ese Tier 8, porque ya sabéis que al inicio de temporada el tiempo es oro, chicos, hay que ir muy rápido, ¿vale? Entonces, lo primero que os voy a contar, para subir el brand rápido a nivel 15, utilizar un personaje de nivel 70, el escalado pasa como con las mazmorras normales que hacemos para alevear rápido mazmorras, el escalado está roto, ¿de acuerdo? Entonces con un personaje de nivel 70, y si encima lo tenéis equipado, como yo, que este es el caso ideal, de Dragonflight vais a ir extremadamente rápido, ¿vale? Lo segundo, y más importante todavía, ¿qué Delve elegimos para ir lo más rápido posible? ¿Cuál es la mejor? Ya sabéis que en el mapa tenemos un montón de Delves divididas, y en cada uno de los Delves tenemos tres historias, eso es muy importante, ¿vale? Sí que es verdad que alguna Delve puede tener alguna historia un poco más rápida que lo que os vengo a traer yo, pero esta, Waterworks, que lo tenemos aquí en el mapa de la derecha de Rending Depths, ¿vale? Tiene tres historias y las tres son muy rápidas, ¿de acuerdo? Entonces no importa el día en el que vengamos, que siempre iremos rápido, así que yo os aconsejo esta Delve, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a hacerla, vamos a poner un contador, y ya veréis lo rápido que vamos, y con esto os va a servir sobre todo para subir el brand a nivel 15, y también para subir las Delves rápido a Tier 8, ¿de acuerdo? Vamos a darle al play y al lío. Bueno chicos, os pongo esto en cámara rápida para ir un poquito más rápido, ¿vale? Pero ya veis que al final es súper sencillo. Esta Delve, todas sus historias son iguales, o sea, siempre seguir el camino recto, lo único que a veces tendremos que, como en esta ocasión, rescatar unos kobolds, que es lo que estoy haciendo yo ahora, aquí que no podía pulsarle, ahí está, le pulso, y otra ocasión pues es investigar una zona o lo que sea, ¿no? Pero siempre es el camino recto, no tiene pérdida, es súper rápido, ya veis, llevamos un minuto y medio, estamos ya en la parte prácticamente final, y mirad, en menos prácticamente dos minutitos ya estamos en el boss final, aquí hemos llegado, mataremos el boss, súper rápido, dos minutitos, Delve, recordad, Nivel 70 para subir vuestros personajes, vuestro brand más bien, lo más rápido posible, y también usaremos esta Delve para subir de Tier 4 a Tier 8.